Uno de los tacos que sujetan este lavabo ha cedido, así que Yagoba tendrá que tener cuidado de no apoyarse en él, ya que podría caer el sanitario al suelo. Pero para evitar posibles accidentes, lo mejor va a ser que reparemos la fijación. Y para eso, vamos a utilizar taco químico, un anclaje fuerte y duradero que sirve para todo tipo de soportes. En primer lugar, cerramos las llaves de paso del agua y soltamos tanto los latiguillos como las tuercas que sujetan el lavabo a la pared. A continuación, retiramos el lavabo y sacamos el tornillo de anclaje y el taco. Como la superficie en la que vamos a trabajar es hueca, antes de aplicar el producto, tendremos que insertar un tamiz. Para eso, agrandamos el orificio que ya tenemos hecho en la pared con la ayuda del taladro y una broca de uvidia del diámetro adecuado. Retiramos el polvo que se haya producido al taladrar, introducimos la rejilla y rellenamos el agujero desde el fondo con el taco químico. Para aplicar el producto, utilizaremos una pistola convencional de silicona. Insertamos el tornillo que ya teníamos, girándolo lentamente para evitar la formación de burbujas de aire y esperamos a que el producto se seque. Finalmente, colocamos de nuevo el lavabo en su posición y realizamos las conexiones de fontanería. Ahora sí, el lavabo está perfectamente sujeto a la pared y Yagoba podrá usarlo sin miedo a sufrir ningún percance. Gracias. Gracias.